Según la ONU, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. El organismo informa además que las mujeres sufren de manera desproporcionada los diferentes aspectos de la pobreza. Y pese a ser tan productivas y tan buenas gestoras como los hombres, no tienen el mismo acceso a la tierra, a los créditos, a los materiales agrícolas o a la cadena de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a derechos como la educación o la asistencia sanitaria o la infraestructura básica como provisión de agua y acceso a saneamiento. Para las Naciones Unidas, la proclamación de días internacionales como este tiene como objetivo sensibilizar, llamar la atención y señalar que hay problemas que hasta el día de hoy no tienen solución. Y para que a través de esta percepción los gobiernos, los estados, tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes. Gracias. Gracias. Gracias.